Cuando nos encontramos otra vez en la calle, yo te pregunté si no eras de dar muchas notas, si eso tiene que ver un poco con tu personalidad, o con que vos te sentís que sos poco reconocido. Hablo en general de la gente, de los dirigentes, del periodismo como nosotros, que puede hacer que no recordemos tu paso por el fútbol. No, yo creo que sí, he sido reconocido, yo creo que personalmente he sido reconocido, bueno, he jugado en el Nacional B, pero sí, yo soy de poca palabra, siempre, a pesar de que tengo amigos y me comunico muy poco, y soy medio tímido en ese sentido, y por ahí la cosa de hablar mucho no soy de hablar mucho, porque ya soy así. Pero bueno, sí, yo creo que he sido reconocido, yo me siento reconocido, pero a jugar al Nacional B, en el fútbol profesional, tres años más o menos, y creo que me ha ido no bien como yo quería, yo siempre sentí que jugaba al fútbol y siendo un jugador profesional, desde chico, y bueno, no me tocó eso, pero bueno, gracias a Dios, gracias que he podido jugar al Nacional B. Pero bueno, es parte de tu personalidad, digamos, que no sos de una nota tirar frase rimbombante, digamos, para que nos des título del periodista, digamos, eso no es tu estilo, es parte de tu personalidad, es así. ¿Y estás bien vos con eso? ¿O por ahí hay cosas que por ahí decís, bueno, si yo a lo mejor hubiese sido más, este... Sí, por ahí va a tener que ha sido un poquito más cargadura. Sí, o vender un poco más de humo, como se dice habitualmente en el fútbol. Sí, o vender un poco más de humo, pero bueno, no, no, yo siempre traté de ser humilde, y yo creo que las cosas que hice las he hecho bien, y gracias a Dios, bueno, por eso te digo, este, creo que cuando uno llega a Primera División, a los 15, 16 años, y se da cuenta que tiene condiciones, yo me traté de hacer condiciones. Por parte, no me voy a hablar mucho de lo que me ha pasado, por ejemplo, así, con los dirigentes, que por ahí no me ha ido bien, este... quizá ellos, cuando yo tenía 16 años, me cortaron las piernas en el sentido de que yo había quedado en Vene, pero bueno, no me dieron esa posibilidad, y bueno, después tuve a los 23 años esa posibilidad de jugar al Nacional B. Sí. Pero... Bueno, vamos por parte, vamos a hacer cuenta de yo no sé nada de tu historia futbolística, contámela vos, ¿cómo fue, cómo iniciaste, te acordás de tus comienzos de pibe, en el barrio, en el club, por dónde pasaste, vamos a hacer un repaso, como si yo no supiera nada de tu historia, como si yo no te hubiese visto jugar. Yo me inicié a los 7 años, 8, en Ferro, cuando yo vivía en el parque, cuando yo me había venido de Pueblo Juego, de un chico, y cuando empecé a vivir en la calle Paredes, me integré ahí, justo me quedaba a media cuadra de la cancha de Ferro, entonces, empecé ahí, a ir a ese club, y bueno, de ahí me hice hincha, y bueno, ahí mis pasos, mis primeros pasos fueron por ese lado, a decir, y ahí, bueno, estuve hasta los 16, 17, y bueno, hasta que yo pude ir a otro club, y ahí comencé mi carrera futbolista. ¿A dónde fuiste? La primera vez que me fui, fue a Ñure de Sáquiló, a los 18 años, y bueno, fue algo muy lindo, de volver a través de Ferro cuando jugamos en el regional, que se hizo por primera vez, y eso creo que me levantó mucho, jurísticamente, me levantó mucho, y por eso, de haber jugado en ese regional, tan lindo, tan alfoso que fue por primera vez, fue de ir a Nacional B. A Malcú, Deportes de Malcú, que casi no lo jugaste, Regena. Casi no lo jugué, porque no me querían, algunos, algunos me querían, y que estaba en duda, que yo volví a Ferro, y que era jugador del club, y bueno, por ahí, en ese habían venido varios jugadores, y jugadores buenos, y bueno, ese día, yo me acuerdo clarito, que justo habían cambiado de técnico, que estaba Magentini, y arrancó Nemo Riggs, y bueno, se decidió por mí, en Nemo, y creo que no le robó, se decidió por mí. Sin dar nombres, sin entrar en esto, que yo sé que vos no te gusta, ¿por qué crees que se fue dando eso justo, cuando salió el tema, pero te pregunto ahora, ¿por qué se dio eso, esa disyuntiva con vos? Porque vos lo veis afuera, el semejante jugador, ¿por qué va a quedar fuera de ese plantel? Si tenés ganas de contarlo, si no, lo pasamos a otro lado. No, no, fue algo que decir, yo me iba a San Ikeloy, y por ejemplo, bueno, fue un año más o menos, no digo que fue bueno, pero, yo tenía que volver a Ferro, y justo se dio que fue a Regenar, pero, sí, como que estaban en duda, pero bueno, yo, eso no me interesaba, así, yo sabía que tenía que volver, y tenía la oportunidad de jugar al regional, que no cualquiera iba a jugar, y justo en ese momento, era la primera vez, que entraba al regional, así que, se decidieron esa, en esa última etapa, porque ahora, habíamos jugado dos o tres partidos amistosos, y se dieron, se dieron las cosas así, que el nuevo río, se decidió por mí, y bueno, yo creo que no le defraudé, y las cosas que tenía que hacer, y fue algo muy bueno para mí. Bueno, y después, si era posible en Maipú, sí, y después, bueno, perdón, después de eso, no, después de eso, que yo, después de dos o tres años, que los primeros tres regionales, que se dieron para Ferro, tuve lo que se hacía en Maipú, por el tema de un técnico, que había jugado, que había dirigido en Tres Lomas, y bueno, me había visto, había decidido por mí, el mismo Guzmán, que el mismo no quiso ir, pero, yo justo era jovencito, y tomé la decisión de irme, y gracias a Dios, bueno, yo creo que me fue bien, viste, en ese sentido, viste, y después, bueno, tuve otros clubes, que pasaron, después de Maipú, que fueron buenos también, en mi carrera, ¿te los acordás? ¿a todos? Sí, cuando yo volví de Maipú, me contrató, Juventud Unida, el 30 Agosto, y, fue un año ahí, que fue muy bueno para mí también, y, que salió campeón, ese año, y después, bueno, estuve en, en Bandera Ló, que llega, estuve dos años, en Racing Deportivo, un regional para, el club de Teve Garrobo, y, bueno, pues fue, en los regionales, del barrio alegre, de Monumental, y, bueno, por eso, acudió, que me atendieron muy bien, y, gracias a Dios, y, mientras tanto, también, alguna vuelta a Ferro, sí, siempre volviendo a Ferro, vaya a ser, vaya a ser, que hayan pasado cosas, que nunca me, que no me gustaron, pero, bueno, yo, como hincha Ferro, volví a hacerlo, sin rencores, ¿me entendés? Sí, sí, yo siempre, te lo cuento así, porque, bueno, mi historia fue así, viste, no es que, quizás yo, con 16 años, 17 años, tuve la oportunidad de estar en Buenos Aires, y no, y no me la dieron, viste, pero, bueno, son cosas que pasaron, y no, con lo de Vélez, antes de, de que, de que yo había quedado en Vélez, por ejemplo, bueno, y me gusta contarlo, porque, yo lo viví, no, no es que, no me entienden nada, sino yo lo viví, y eso, bueno, me escorrejó, cuando era joven, viste, pero, bueno, yo, pasé por muchas, enhorabuena, bueno, el que otro, que fue compañero tuyo, durante ese año, quise, más que en otra época, no en otros años, pero terminó jugando en Vélez, como el Chiqui Rau, por eso te digo, éramos vecinos, cuando él se va a Vélez, cuando se sale de 17 años, yo la verdad, estaba muy contento, porque él había estado en Vélez, y después me tocó a mí, que estaba en Vélez, siempre y cuando, lo voy a nombrar, porque Alfredo, ahí no fue el que, lo llevó a él, y me llevó a mí, y yo le agradecido a Alfredo, que me había llevado esa oportunidad, porque no, porque le había pasado por Vélez, también, así que, por eso pasaron esas cosas, pero bueno, yo no tuve la oportunidad, de que me dieran el pase, y bueno, y no pude, pero bueno, después sí jugando en Ferro, así que. ¿Y te retiraste a qué edad? Yo me retiré, más o menos, a los 36, 37 años, pero después volví a jugar, con 41 años, jugué, me engarré, y después 43, me vieron de Barrio Norte, a jugar con 43 años, pero bueno, lo hice, porque me invitaron, y nada más, no es porque estaba, bien físicamente, a esa edad, se complica jugar, y hay diferencia, con los pibes, hay diferencia con pibes, de 20 años, no jugar con 41, o 43, por ahí hacer la diferencia, en algunas jugadas, pero en el partido, claro, no en el partido, físicamente, por más que uno esté bien, siempre los pibes, son mejores físicamente, después, si en el senior, pero en el senior, te costó, no, entrar, en el senior, yo había jugado, a los 40 años, y jugué, varios años, y después, bueno, por eso te digo, que a los 41, volví a jugar en una liga, y después a los 43, pero después, sigo jugando, hasta los 50 años, después ya abandoné, hace 5 años, que no, que no hago deporte, solo por cuidarme, no por el trabajo, por cuidarte, porque tenés alguna afección, no, porque, viste, doble de cintura, y esas cosas, viste, el propio de tu laburo, exactamente, claro, y el señor, el que te convence, Maravilla García, el que te insiste, yo tengo la idea vaga, de que mucho no te convencía, no, el único que me convencía, de Maravilla, y ya que ahora no está, bueno, está descansando en padel, pero, sí, siempre él, este, buscándome, para que jugara, y me venía a buscar siempre, no quería que me faltara, pero sí, esos recuerdos, son muy lindos, porque, es algo, algo que no, no se ve todo el día, pero bueno, que él yo me sentía bien, porque me venía a buscar, y me invitaba a los asados, y bueno, porque él no está, el que organizaba, el que movilizaba, movilizaba, movilizaba todo, era algo, así que, amaba al pueblo, así que, él no, quería que fallara, pero bueno.